56.586 ingresos irregulares a territorio nacional solo por el paso terrestre de Colchane durante el 2021 fueron registrados. Así lo consignó este miércoles el director del Servicio Nacional de Migraciones en una sesión que sostuvo con la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado para abordar la crisis migratoria. Compleja situación considerando que hasta el pasado 30 de junio ya más de 31.000 pasos ilegales solo por Colchane fueron registrados, lo cual continúa siendo una complicada situación a nivel país, considerando que el estado de excepción constitucional que abarcó la macrozona norte del país, que incluía la provincia de Tocopilla, se depuso durante abril del presente año. Ustedes saben que desde hace muchos años hemos venido dando la pelea para poder tener un mayor control en nuestras fronteras y poder ordenar la situación migratoria desbordada que tenemos en el norte del país, poniendo el foco en la inmigración irregular. Hoy, cuando se ha conocido y se ha desbaratado gracias al buen trabajo que ha hecho la policía de investigaciones, el tren de Aragua, una banda organizada, criminal, la verdad es que lamentablemente esto es resultado de no tener un control en nuestra frontera y de tener una migración irregular, como creyendo que solamente hay que preocuparse del derecho que tienen las personas, evidentemente, de emigrar y no de que al menos sepamos quién está ingresando a nuestro país. Lo complejo de la migración irregular no es solo para el estado receptor, para quien está recibiendo a los inmigrantes que vienen a vivir a nuestro país, a buscar una mejor calidad de vida, sino que es también para ellos. A su vez, la institución indicó que durante el año en curso solo en la región de Antofagasta se han realizado 51 reconducciones, mientras que 15 de estas han sido rechazadas. Una historia muy diferente es la vivida en la región de Ariquiparinacota, pues solo durante el presente año se han materializado 562 reconducciones y 10.953 han sido rechazadas. Respecto a las políticas migratorias, senadores de la región se refirieron a la compleja situación que esta crisis migratoria y la falta de políticas públicas urgentes y efectivas, considerando que el aumento de la delincuencia y bandas de narcotráfico o de personas han sido una de las tantas consecuencias de la llegada de migrantes de forma ilegal al país. A mi juicio, el Estado debe ocupar todas las herramientas legales que hoy día la ley le permite y en este caso, sin duda, la fuerza más, el Ejército particularmente, puede hacer resguardo y control del ingreso irregular de personas a nuestro país. Se trata de fortalecer lo que hoy día están haciendo las policías con contingente del Ejército particularmente, así lo establece la ley. Por lo tanto, en este gran cordón que es nuestra frontera, en nuestra región y de la macrozona en general, se requieren esas medidas. Por eso es muy importante que el gobierno transparente cuál va a ser su decisión en materia de inmigración irregular. A nuestro juicio, esa tiene que ser frenada inmediatamente y tiene que ser con un acuerdo y una conversación transparente, con todas las ideas sobre la mesa, primero con las autoridades locales. No puede ser que el subsecretario de Interior, Monsalve, vaya a la región y el gobernador regional, que es la máxima autoridad de la región, no esté enterado. Por eso, el llamado al gobierno es a transparentar cuál va a ser su política pública en materia de inmigración, qué va a ocurrir con la inmigración irregular y que cualquier acuerdo a nivel nacional tiene que partir escuchando y tomando en cuenta a las autoridades locales. No basta con ir a la región a entregar una propuesta, a decirles lo que hay que hacer, si no se les escucha a quienes están en el día a día en esta situación muy compleja. Respecto a la solicitud del uso de militares para vigilar las fronteras y con ello no utilizar a carabineros para que no descuiden la seguridad pública, senadores de la región se refirieron a la importancia de utilizar a personal militar para dicha labor y con ello evitar la llegada masiva de inmigrantes por pasos ilegales al territorio nacional. Hasta ahora ha habido un mejoramiento en ese resguardo, sin duda podría mejorar aún más si el ejército dispone de mayor número de personal y de los vehículos necesarios para el resguardo, que reitero, no necesariamente estableciendo estado de excepción, sino con la normativa vigente le permite llevar adelante esta tarea. Una situación que se complica a cada semana considerando que los mismos datos del Servicio Nacional de Migración evidencian que desde el año 2018 la cantidad de personas que han entrado al país de forma irregular solo por el paso de Colchane se ha duplicado año a año, y eso sin considerar otros pasos no habilitados en otros puntos del país y quienes no alcanzan a ser ingresados a estos registros, por lo que se espera que las autoridades den pronta solución a una crisis migratoria que parece estar lejos de terminar.